Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Encantado de saludarte de nuevo. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, hace nada el presidente Pedro Sánchez nos aseguraba categóricamente que no habrá un referéndum de autodeterminación y pocas horas después, su ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, ya nos está diciendo que, bueno, una consulta consultiva... Es decir, ya nos está tratando de maquillar un posible referéndum. ¿Qué le parece? Bueno, a mí me parece que esto hay que analizarlo desde, digamos, un punto de vista. Y es que, en primer lugar, pues a Sánchez no se le puede creer nada de lo que dice porque nos tiene acostumbrados a sus mentiras. Y yo creo que, bueno, ya tenemos suficiente de eso para no creer absolutamente nada. Pero hay algo bastante más profundo de lo que parece. Y es que se está proponiendo un sistema o un tipo de sistema federal encubierto, pero que va mucho más allá del sistema federal. Es decir, la participación de las autonomías en la política del Estado. Ya con esta consulta o referendo ya no será de la competencia exclusiva de los representantes de la mayoría de los electores, sino de quienes son elegidos por una parte de los electores. Esto es realmente caminar en el filo de la navaja. Y no voy a decir por qué. Porque lo que realmente se está proponiendo es nada más ni nada menos que establecer una soberanía compartida. Ojo, es un poco como lo que España aspiraría a tener en el Peñón de Gibraltar. Es una soberanía compartida donde las provincias se inmiscuyen en las políticas nacionales y co-gobiernan con el Estado Nacional. Es decir, no se plantea solamente un autogobierno, sino un co-gobierno, que es lo que, en el fondo, IZ plantea. Es decir, extender a otras comunidades que también lo van a exigir este monstruoso sistema en materia de co-gobernanza. Esto no se ha ensayado en ninguna parte del mundo. Esto no tiene antecedentes en ningún país que se respete como país. Es una verdadera monstruosidad que va mucho más lejos que el sistema federal que en España siempre ha sido rechazado. Don Pablo, eso que está usted aventurando me parece peligrosísimo. Si ya nuestro actual Estado de las Autonomías provoca disfunciones gravísimas al permitir que hayan 17 legislaciones diferentes para constituir una empresa, 17 modelos educativos diferentes, diferentes problemas entre 17 sistemas sanitarios distintos, un modelo federal como ese que nos aventura podría suponer realmente la destrucción de España como país. Claro, la destrucción de España como país porque no es realmente un sistema federal como el que existe en los Estados Unidos donde los Estados, si bien son federales, no son totalmente independientes y muchísimo menos participan en la política del Estado Nacional. Es decir, el Estado de Wisconsin, de California, etcétera, no se inmiscuye en lo que la presidencia de los Estados Unidos y el Congreso de los Estados Unidos hace en materia de política estatal. Y aquí lo que se está proponiendo es un co-gobierno, una soberanía compartida. Eso es absolutamente monstruoso fuera de todo contexto. Esto va mucho más allá que inclusive negar la ruptura o incrementar el autogobierno. Esto no tiene nada que ver con el autogobierno. Esto es un co-gobierno que es lo que está proponiendo Iseta. Esto es verdaderamente monstruoso y alucinante lo que estamos oyendo. Pedro Sánchez nos justificó que concedía los indultos a los sediciosos porque con eso conseguiría aplacar la voracidad de los separatistas. Pero me da la impresión que ha sido totalmente lo contrario. Cuando a un extorsionador le pagas el primer chantaje no consigues que desaparezca. Lo único que garantizas es que él ya tiene asegurada una línea de financiación y seguirá pidiendo. ¿No le parece que con esto le ha dado más alas justamente al separatismo? Pero por supuesto que le ha dado alas mucho más pero muchísimas más más grandes y poderosas al separatismo. Es que mire este gobierno está aprisionado entre el inmovilismo y la ruptura y lo que anda buscando es una solución que es no moverse pero moviéndose pero por el filo de una navaja. Es decir esto para ellos lo realmente deseable es apaciguar la bestia llegando a un gran acuerdo de este autogobierno monstruoso de financiación de participación de las autonomías en el diseño de las políticas del Estado nada menos y que eso pueda llegarse a votar en un...